Aquí con mi amigo Juancito, cumpliendo pues, dejando por ahí la historia, como dice, mis tiempos pasados. Ya no nos volveré a ver, ya lo pasado, pasado, es imposible volver, como el árbol se pica y yo no vuelve a reverdecer. Pasaron mis tiempos, mis tiernos abriles, pasaron volando como ave flogar. Y se marchitaron todos mis pensiles, murieron las flores de mi hermosedad. Yo recuerdo que en un tiempo, todo fue dicha y placer. Dulce la paz y contento, mis traiciones por lo que hay. Ay, de mis pasados tiempos, ya no nos volveré a ver. Pasaron, pasaron mis lunas de nieve, pasaron volando como un aire vacío. Solo me dejaron amar las pasiones, que mandé al alma y mi corazón. Todos mis tiempos pasaron, pero los mal y perdí. Solo a sufrir me dejaron. Solo a sufrir me dejaron, lo haya endurado ahí de mí. Ay, de mis pasados tiempos, todo tiene eso hasta aquí. Ahora soy de tiempo, su frágil basura, que remate el viento con velocidad. Seré un alimento de mi sepultura, el polvo ahí vagando hacia la eternidad. ¿Dónde está mi primavera? ¿Dónde está mi primavera? ¿Dónde están esas praderas, que cantan versos de amor? Fueron fantasmas primeras, que cruzan como un templo. Las penalidades, mis crueles pasiones, con sus aguijones, me hacen padecer. Toditos mis males, cual viejos dragones, me dan a que tome las copas de hierro. Y en esta vida pintada, compre lo que así no es. No es bueno en grirse con nada, olvidar lo que ayer fue. Si antes de hoy no soy nada, nada soy, nada seré. Al fin no soy nada, aquí en esta vida, porque mi partida pronto llegará. Mi vida es prestada, mi alma es subjetiva, ilusión perdida pronto llegará. Les encargo a mis amigos, todos los que están aquí. Solo un rosario me merece, cuando yo llegué a morir. Que se acuerden de un amigo, que los vino a divertir.